Este lunes, qué bueno que este 5 de septiembre se está informando con nosotros aquí en el Comal y siempre es un gusto que atienda nuestro llamado el economista especialista en finanzas, Luis Morfín. Nos va a hablar del crédito de la banca comercial. Uy, qué mello da eso de los créditos. Muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Cintia? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, como que siempre tenemos temor, ¿no?, de los créditos, sí. Sí, cómo no. Fíjate que me interesó este tema, que lo vi ahí con Elisa, porque fíjate que es importante que la banca esté consciente de apoyar a la micro y a la pequeña empresa, principalmente a la pequeña, que es la que, digamos, sigue generando empleos, participa muy importantemente del Producto Interno Bruto. Pero fíjate que la banca comercial ha tenido poco crecimiento en la colocación de crédito. Si acaso, en lo que va del año, en todo lo que va del año comparado con el año pasado, pues no lleva más que un 3.5 o 4% de crecimiento de colocación de crédito. Y esto te dice que no ha habido realmente colocación de crédito, que realmente es muy poco el apoyo que se le ha dado a la pequeña empresa, porque ese 3.5 o 4% no es para la pequeña, es para la mediana y para la grande, inclusive para los gobiernos, tanto municipal, estatal como federal. Entonces, hemos venido escuchando los problemas económicos y todos los esfuerzos que, entre comillas, el gobierno ha venido haciendo para mitigar los problemas económicos y la inflación. Pero la realidad es que no ha habido créditos para la pequeña empresa. El gobierno y la banca también han desaparecido los productos financieros orientados a las pequeñas empresas. Y han aparecido otro tipo de instituciones, como son las OFOMS, como son las OFIPO, inclusive, pues, el crédito que otorgan, fíjate, las casas de empeño, a través del empeño, pues, de, en principio, de las prendas que las familias tienen, de oro. Pero ahora resulta, pues, que se han tenido que utilizar, fíjate, que mal está esto, que un carpintero, que un pintor, que un herrero, tenga que utilizar su equipo para empeñarlo, dejar de trabajar y a ver si lo puede rescatar del empeño. Por eso yo creo que el crédito sí da miedo. Sí. Porque, pues, hay que saberlo utilizar. Sí, sí da miedo. Pero yo me refiero más bien al crédito, a los pequeños negocios, Cintia. Ok. El crédito personal y la tarjeta de crédito y ese tipo de financiación, sí da miedo. Pero cuando se trata de crédito productivo, yo creo que lo que se debe pensar es cómo el sistema financiero mexicano, y ahí me incluyo tanto a la banca, como a las OFOMS, como a las Fintech, como al gobierno federal, cómo ayudar a la pequeña empresa para que invierta en lo que necesite y tenga crecimiento. Y no se está haciendo, pues. El gobierno, si realmente quisiera apoyar el crecimiento económico y detener o mitigar la inflación, lo que sí tiene que hacer es aumentar la producción de las cosas. Además, habiendo más producción, hay más oferta, y al haber más oferta, los precios tienden a mantenerse o a reducirse. Entonces, yo creo que el tema aquí importante es que la banca de desarrollo, háblese de Nacional Financiera, por ejemplo, que es la banca de desarrollo que tiene el gobierno del Estado para promover el crédito, pues tampoco lo está haciendo, pues. Antes, cuando te digo antes, estoy hablando de hace 20, 30 años, Nacional Financiera era una institución que le prestaba dinero a la micro de la pequeña empresa al costo del dinero, es decir, no tenía utilidad Nacional Financiera, le prestaba el costo, pero lo más importante es que además de que las tasas de interés eran muy bajas, le prestaba a 10 años, pues me explico, págame 10 años. Entonces, si tú le prestas a una pequeña empresa un millón de pesos y se lo prestas a 2 o a 3 años, como se viene haciendo, pues los pagos mensuales son muy altos. En cambio, si se lo das a 10 años, 7, 10 años, pues el pago que hacen las pequeñas empresas es muy bajo y le permite seguir creciendo. Entonces... Pero eso ya no existe, ¿no? Adelante. Digo, digo que eso ya no existe, ya no están prestando al costo, ni mucho menos. No, claro que no. Ahora, antes, es decir, prestar al costo significa, no cabe duda, que es subsidiar, digamos, y apoyar a la micro de la pequeña empresa. Es un subsidio de la tasa, está bien, es un subsidio. Pero le estás dando la posibilidad al que no tiene acceso a la banca a que tenga acceso al crédito. Porque la banca dice, por ejemplo, en sus anuncios, prestamos desde 10 mil pesos, no es cierto. No prestas desde 10 mil pesos. Ni de 100 mil pesos en adelante tampoco. Entonces, el pequeño empresario tiene que ir a la institución más adecuada, donde sí tenga acceso al crédito. Y yo digo que quienes deberían de participar en el apoyo a la pequeña empresa son los fondos estatales, los fondos municipales, pero todo esto apoyado por un programa que es el gobierno federal. Nacional Financiera antes lo hacía, lo dejó de hacer. Fíjense que el fin de semana estaba viendo justamente unos... un podcast sobre los temas financieros y estaban hablando de lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Y lo hacían en el comparativo con México. Y hablaban ellos de que el costo anual total, el inventado CAD en México por un crédito, por ejemplo, para prestarte un millón de pesos, para una persona era algo así como el 8, entre el 8 hasta el 10%, ¿no? En los créditos más caros. Y que en Estados Unidos, pues, decían ellos que estaba creo que al 2% y que era una locura porque esa tasa es muy alta para ellos, pero que antes estuvo en un... decían que 1.5, 1.8%, es decir, te prestaban casi un millón de dólares con una tasa de interés del 1% y decían yo, qué barbaridad, pues, con razón, pues, allá sí hay más oportunidades, ¿no? De soñar en grande cuando uno quiere, pues, emprender, ¿no? Sí, mira, en Estados Unidos existe una... un departamento, digamos, del gobierno, fue el que se llama Small Business Administration, administración de la pequeña empresa, que es la que está encargada de impulsar a base de créditos y de apoyos en asesoría y capacitación, entrenamiento a las pequeñas empresas. Aquí en mí no se tiene, desaparecieron los fondos PYMES y todas estas empresas. El tema de la tasa de interés en México, la más barata no es del 8% o 9%, esa tasa de interés que me estás hablando es la tasa del crédito hipotecario, pero el crédito para la pequeña empresa anda en algo así como el... se dice que es TIE más 10, TIE más 12. El TIE ahorita anda más o menos al 8.5, o sea que la tasa de interés anual para una pequeña empresa ahorita debe de andar entre el 16 y el 20% anual de los bancos, de los bancos. O sea, casi una quinta parte. Una tasa sumamente alta. ¿Por qué han venido aumentando las tasas? Bueno, respondiendo un poquito a tu inquietud de la comparación de Estados Unidos con México, la realidad es que ahí en Estados Unidos también ha aumentado la tasa porque hay inflación y aquí en México ha aumentado la tasa de interés porque hay inflación y la única forma de contrarrestar la inflación por medio de los bancos centrales es aumentando la tasa de interés, aumentando la tasa que es lo que sucede en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, al aumentar la tasa de interés pides menos crédito y al pedir menos crédito la economía disminuye su circulante o el dinero que anda circulando y al disminuir el circulante compras menos y al comprar menos se contiene o se baja la inflación. Esa es, digamos, la mecánica económica del por qué aumentan las tasas cuando hay inflación, que es lo que está pasando aquí en México. La semana que entra van a volver a aumentar la tasa y posiblemente tendremos una tasa del 9% anual. Ahí hay que sumarle la utilidad del banco que dependiendo del tipo de empresa es los puntos porcentuales arriba de esa famosa tasa de interés interbancaria de equilibrio. Por eso te digo, en México, en México, además de que no hay crédito para la pequeña empresa, la tasa de interés y los plazos del crédito por medio de la banca son prohibitivos. Esa es la verdad. Adelante, Cintia. Y también yo creo que se le suma que hay, pues, además del temor y de todo, es como que las personas en ocasiones, pues, no tienen o no cuentan con la información necesaria, ¿no? Por eso también hay tanto miedo y hay tanto... no tienen mucho conocimiento, ¿no? Tienes toda la razón. Mira, los bancos, al prestarle dinero a un cliente, lo que están realmente tomando los bancos eso es una decisión de riesgo. Me estoy arriesgando a prestarte un millón de pesos para que a ver si me lo puedes pagar. Y tú tienes toda la razón del mundo. Una de las grandes debilidades que tiene la pequeña empresa es la información financiera y no solamente la financiera, sino la inversión jurídica que le tienes y financiera que le tienes que entregar al banco para que haga una calificación de tu crédito. Si es una gran debilidad, no cabe la menor duda. Y mientras menos información tiene la pequeña empresa, al banco menos le va a gustar prestarte porque dice si te presto, tengo una gran posibilidad de no cobrar el crédito que te estoy otorgando. Definitivamente, esa es una realidad. El hecho de que las empresas pequeñas no tienen la información suficiente, pero aún teniéndola, tienen otra gran debilidad las pequeñas empresas exigidas por los bancos. Aún teniendo la información financiera en tiempo y como Dios manda, a veces la pequeña empresa no tiene las garantías suficientes para cumplir y calificar el crédito. Porque cuando tú vas a un banco y pides un millón de pesos de crédito, una pequeña empresa, el banco le va a decir dame dos millones de pesos en garantías hipotecarias o en garantías de terrenos o en locales comerciales. Además, fírmame un documento de tu aval. ¿Sí me explico? Entonces, los términos y condiciones bajo las cuales los bancos otorgan crédito a las pequeñas empresas no es la adecuada. Por eso yo creo que hoy por hoy quienes deberían de sacar la cabeza para apostarle a la pequeña empresa, y no estoy diciendo la micro ni la mediana ni la grana, yo no la pequeña. La micro es todavía más riesgosa, pues porque si las pequeñas no tienen información medio informales, pues las micro son totalmente informales, son personas físicas, inclusive muchas de esas microempresas son informales. Pero digo, al menos debería de haber una... Por eso yo creo que quien debería de sacar la cabeza es el gobierno federal otorgando un programa de apoyo a la pequeña empresa que sea adecuado, pues, que no requiera las grandes garantías, que sí, que se haga la evaluación del crédito de la empresa. Hay que hacer la visita técnico ocular, ver que esté operando, ver cómo opera, pero ni eso se hace, pues. Sí. Pues, excelente el tema, como siempre, Luis Morfin, economista, especialista en finanzas, ¿dónde te pueden seguir los comaleros y comaleras? Muchas gracias, Cintia. Mira, yo estoy en Twitter, es la red social que utilizo, es elm, arroba, elmorfina, ahí con mucho gusto, este, tengo abierto mi, los mensajes directos y estoy a las órdenes de quien se quiera comunicar conmigo con muchísimo gusto. Perfecto, donde se desahoga también.